¡Suscríbete! 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 y pistachos esto es taquino que es pavo básicamente y luego hemos cogido estos kikos que son como especiados, no se los probaremos y veremos que tal salsa de tomate al basílico avena para desayunar gachas por la mañana que sabéis que somos muy fans trophy, los hemos comprado de bolsa no tan artesanales porque la verdad es que son los que hemos visto así rápido y a Marcos le encantan así que los hemos cogido, este queso imental que nos gusta, se lo hemos comprado siempre el mismo cuando venimos, luego yogures de proteína estos también están en España, hemos cogido el de pinut y plátano el de coco y cual más y el de strachela un paquete de 3 mocharelas de búfala por aquí 2 aguacates y con esto hemos terminado la primera bolsa hemos cogido este queso que es como un queso dulce en crema estaba un poco, bueno al 30% de descuento de verdad, o sea como os lo explico esto, esto no tiene una explicación, increíble, una maravilla esto es el pecado de todos los santos es crema espalmable al pistachio, básicamente es crema como nutella pero de pistacho, literal es un sueño, vale o sea, esto de verdad es un sueño nos hemos cogido dos potecitos de pesto para llevárnoslos a casa aquí va uno y el otro por aquí y para llevarnos a casa también o no, si llega no lo sé, hemos cogido este chocolate de pistacho de Novi que es una marca super conocida aquí en Italia luego hemos cogido esta variedad de setitas para hacer tortilla o revuelto tiene muy buena pinta esta verdura que yo siempre la compraba me gustaba muchísimo porque venía hasta como de 4 colores y era como mucho más divertida de comer aparte que cada una sabe un poco diferente o sea, son variedades distintas y yo siempre los compraba y me encantan así que los hemos vuelto a comprar las gochole estas son las de coco nunca las había probado había también unas nuevas al caramelo solo hemos cogido estas las probaremos a ver qué tal esto es un pecado ya os lo debo bueno, huevos mozzarella en barra que esto es el sueño para cualquier persona y en España no lo venden o yo no lo he visto jamás literalmente es como una barra de queso larga que tú la cortas pues así en horizontal y la pones en la pizza o donde te dé la gana calabaza hemos comprado dos paquetitos para hacer crema de calabaza que sale buenísima dos paquetitos de judías luego hemos comprado también tomates y qué más hay por aquí hay ensalada las zanahorias por aquí hay salmón ahumado por aquí hay piadinas que las voy a hacer ahora para merendar barra comer y un colgate que nos hacía falta así que ya lo tenemos y luego hemos comprado un pandoro está en concreto desde la confitería de Vía Monte Napoleone en Milán es una calle súper conocida donde están como todas las tiendas de lujo y las mejores confiterías también están por allí o las que se consideran como de las mejores y nada lo hemos comprado para llevárnoslo a casa así que nada el pandoro es como en Italia está el panettone y el pandoro el pandoro es como mucho más bizcochado como más suave yo creo que todo el mundo lo conoce pero bueno por si acaso alguien no lo supiera y luego para mí personalmente la joya de la corona es este panettone viene al pistacchio que hemos comprado de la pastelería Giovanni Cova en Milán también muy conocida el packaging es preciosísimo y literal viene bueno farchito a la crema con pistacchio verde de bronte lo que significa que lleva el mejor pistacho o sea el mejor relleno de pistacho de la historia y de la vida y estoy deseando abrirlo os voy a hacer evidentemente un unboxing de este de este panettone y lo probaremos juntos por supuesto y una vez enseñado todo esto voy a hacer el recoger bueno voy a recoger todo este este caos del momento y ahora os digo algo más os enseño la piadina que preparo se me había olvidado enseñaros esto que básicamente es un pack de parmigiano relleno son tres tipos de parmigiano relleno o sea digamos es el mismo parmigiano relleno pero con diferentes meses de maduración unos de 24 otro de 30 y otro de 36 viene con su cuchillito para cortarlo y con una mini talla de miel y nos ha parecido lo más porque allí sabéis que el parmigiano relleno en España es súper caro de encontrar y literalmente eso tenía súper buen precio y aparte pues tendría que ser un pedazo de queso buenísimo un pedazo de queso